Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal Uy, con gafas Bueno, que Tenemos Una rana toro, que como ya sabéis Tenía muchas ganas de tenerla La tengo ya hace dos semanitas Más o menos, es muy pequeña Es un bebé Y vamos con el vídeo Bueno Aquí la tenemos Uy, no la tenemos Es muy pequeñita Esperaos, vamos a buscarla Estará por aquí abajo Sí Ahí la tenemos Es una rana toro muy pequeñita Luego la cogeremos con la mano Para que veáis Bueno, si se deja, porque vamos Es muy saltarina Para que veáis lo pequeñita que es Come un mogollón Mira que gordita está Y la compré en JM Exotics Está muy bien de precio Mira que chula es Ya sabéis, como siempre os digo Que en esa tienda Os atienden súper bien Súper bien Y hay muchos bichillos Que si sois de equivalencia Podéis ir a verlos Y si no, también venden Online Bueno A ver Vamos a A ver cómo comer Voy a darle de comer primero Le voy a dar un gusano de seda Que tengo un gusano de seda Y luego os explico más Bueno, pues aquí tengo las pintas Todas juntas Y nos vamos a por un gusano de seda Que la verdad que me sabe muy mal Me sabe muy mal Pero Tengo todo esto de gusanos de seda Y pues Me sabe mal porque lo sé que ya No sé que han salido el huevo Pero bueno, es que es preciso Así que vamos a coger uno A ver, uno que no sea muy grande Aunque se lo come igual Este mismo Ay, lo siento, gusanillo Qué lástima me da, de verdad Me da mucha lástima Pero bueno Tienen que comer Son animales que Pues comen Bichos Y comen Cuando ya son más grandes Comen pinkies Y cosas de esas Y ahora vamos a ver Cómo se come Ay, que se ve Borroso Esperad A ver Ay, oh Mira cómo salta Mira cómo salta Venga va Oh, ya lo ha cogido Mira Ya lo tiene Creo que lo tiene Sí, sí lo tiene Y me va, va Comételo Y no lo hago sufrir Dios mío Que me hace sufrir a mí Bueno, pues hablo Un poquito de ella A ver No os puedo hablar mucho Porque la verdad Es la primera vez Que lo tengo Pero bueno Lo que más o menos sé Pues os voy a decir Comen bichos Ya sabéis Comen bichos Ahora Como es pequeñita Ahora le daremos De comer Pues cada Dos o tres días Cuando hayamos Que haya hecho caca Le daremos de comer No sé Tatones No sé Ya cuando sea mayor Ya veremos Bueno Yo de momento La tengo En un acuario De 10 litros Porque mirad Lo pequeñita que es Es un acuario Provisional Claro Porque estos Estos sapos Se hacen enormes Pueden llegar A pesar un kilo Entonces esto Es provisional Y cuando Pues vaya haciéndose Grande Se irá A un terrario Más grande Ahora de momento Es esto Lo tengo con agua Puede estar en el agua Y la esponja Es como si dijéramos La zona seca Que tiene Y luego Le he puesto La plantita esta Que es de plástico Que la tiene ahí Pues para esconderse Un poco Así Es como mejor Están Agua y esponja Porque Si les pones tierra Hay muchas posibilidades De que cojan Alguna enfermedad Cojan hongos O cojan algo de eso Porque no están En la naturaleza Como no están En la naturaleza No es lo mismo Que estén aquí Pueden estar En fibra de coco Pueden estar en musgo Pero tendríamos Que cambiar Pues una vez a la semana O cada dos semanas Pues lo tendríamos Que cambiar todo Porque ellos hacen caca Ahí Mean ahí Y la verdad Que es un poco complicado En estas ganas Igual que Como en las Pac-Man Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es limpieza Porque veis Ha hecho caca ahí Y cuando hace caca Pues Hay que darle de comer Y limpiarlo todo Si hace caca No vamos a dejarlo Eso sucio Así que vamos a limpiarlo todo Y ahora los enseño Bueno Aquí ya tenemos De traer a la cocina Tengo que deciros Que Pues que los bichillos También Que no lo he dicho antes Hay que impregnarlos En calcio Necesitan Mucho calcio Y también Una vez a la semana Vitamina Vamos a ponerlo en el tapé S Y limpiaremos esto A ver Se llama Torito Así que Voy a intentar cogerlo Venga va No sé si está Es que Es que es muy saltarín El torito este Es muy saltarín Ven aquí Ven aquí Es que No hay manera de cogerlo Ven aquí Es que lo pillo Y se me va Vente Vente Mira que cosa más bonita Mirad que cosa más bonita Que me encanta No quiero ni pensarlo Cuando sea grande Está muy Chula No 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 te veo No No Te vas al tapé Un momento No No Te quieres esperar Que te voy a meter En el tapé Venga No Mete para dentro Para la mano Para dentro Para dentro Venga Jolines Que difícil es cogerla Ven Ay 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 Ahora no quiere bajarse Y no te salgas ¿Eh? No Ni se tuco De salite Mira Aquí la puedo grabar Mucho mejor Mira que chula Es una pasada Es una pasada De rana La verdad Ya le están dando Las perlitas A Adria Es una pasada De rana Me parece que la voy a tener Que tapar Porque este tupper Es muy bajito Bueno No creo que se vaya a escapar Una pasada No No poco Está comiendo aún Aún se está comiendo El gusano De seda Mirad que colores Más bonitos Que tienen unos colores preciosos Bueno Pues voy a limpiarlo Vamos a limpiar las esponjas A limpiar el acuario Como tiene Como es un acuario pequeño Pues la verdad que De momento se puede hacer así Cuando sea más grande Ya veremos como lo hacemos No lo sé Porque ya os digo Que soy principiante En esta rana Así que de momento Está así Voy a limpiarlo todo Y os enseño El agua De osmosis Siempre Las ranas No pueden estar Con agua con cloro Agua de osmosis Vale pues ya estaría Os comento un poco Por las esponjas Esta esponja amarilla Es esponja natural Esponja natural 100% Vale Y esta de aquí Es esponja de filtro de acuarios Ahora vamos a meterla Porque le he tenido que cerrar Porque da unos saltos Que vamos Írala Írala Es que se sale Es que se sale Vale 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 Para Para Te voy a llevar a otro acuario Es que se me escapará Ahí Ala Ya está Ya está Es muy revoltosa Vamos Voy a A ver si he puesto suficiente agua Que no lo sé Venga Uy Es muy revoltosa ¿Eh? Ya está ¿Se ha ido el agua? A ver Sí Vale Sí Hay suficiente agua Está bien de agua Bueno Pues ya está Vamos a dejarla ya en su sitio Y esta es mi ronatoro Y espero que os haya gustado Bueno Hasta otro video Amigos Chao Un fuerte abrazo Y Que os lo paséis muy bien Creo que me encantó de mirarla ¿Eh? No me encantó de mirarla Es que me encanta Toretillo Me encanta Y ya está Bien Y ya está Y ya está Y ya está